Amigos, buen día, mira dónde estamos hoy. Estamos aquí en la bonita ciudad de Rosamorada, Nayarit. Cabecera municipal del municipio que lleva el mismo nombre, ¿verdad? Viene nomás, aquí enfrente de nosotros tenemos la parroquia de la purísima Concepción, que celebra sus fiestas ahora el 8 de diciembre, así que prepárense y vénganse. Acá enfrente, pues, la presidencia municipal, eh, presidencia municipal de este gran municipio que tiene ganadería, pesca, tierras de riego, bosques, no, una chula de municipio. Y desde ahí despacha nuestro amigo, nuestro amigo Rito Galván, eh, que es el presidente municipal de este gran municipio. Miren, que mantienen bonito este jardín, eh. Pero miren, esos casos, estos casos sí son antiguos, eh. Todavía mantienen sus columnas, sus techos de teja. Ah, qué chulada, ¿por qué no habíamos venido antes? A pesar, y es cierto, eh, literal, a pesar de que, pues, mi rancho pertenece a este municipio, muy poco hemos venido. ¿Pero saben por qué no hemos venido? Porque a este rancho se vienen, a esta ciudad, de Rosa Morada, perdón, no, rancho, a esta ciudad de Rosa Morada, solo se vienen a tres cosas. Número uno, cuando te hacen una cordial invitación a que te presentes al ministerio público porque alguien te puso una buena denuncia. Esa es una. Número dos, cuando vienes a sacar un acta de nacimiento. Y, tercero, cuando te citan al DIF municipal para hacer un convenio o arreglar una pensión alimenticia, ¿verdad? Así es que, pues, no hay mucho que hacer porque, pues, no hay bancos, no hay industrias. Es nomás venir a pasearte, comerte un coco por aquí. Hola, hola. Buenos días. Ya ven, la gente aquí muy saludadora, muy amable, ¿eh? Lo caracteriza a este municipio de Rosa Morada, a este municipio de Rosa Morada, y especialmente a la ciudad de Rosa Morada, gente muy cálida. Ya vieron ahí a la muchacha saludándonos. Pero esas casas son del Rosa Morada antiguo. ¿Cómo se funda Rosa Morada? Se funda como un paraje de arrería de la cabecera municipal cuando estaban Paramitas. Paramitas, el cabildo de Paramitas en ese tiempo, funda ese paraje aquí en Rosa Morada, donde se paraban las diligencias, las carretas a descansar, lo que se transportaba. Porque déjenme decirles que Paramitas fue la cabecera anterior a Rosa Morada. Yo no sé por qué se la trajeron para acá, ¿eh? Allá debía estar en Paramitas. Miren nomás esta foto, aquí este encuadre. Entonces, pero Rosa Morada se funda como municipio en 1893. ¡Ándale! Ya tiene más de 200 años, ¿eh? Este municipio. Y ahora no va, ta, 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 ta. Estamos a... esta ciudad está a 30 metros sobre el nivel del mar. pero en el municipio, el punto más alto es de 1080 metros sobre el Dimelemar, quiere decir que está por allá en Cofradía, Santa Fe, en la zona serrana, porque aquí también hay sierra hay sierra, hay costa, hay tierra de cultivo una chulada entonces, 90 kilómetros de aquí a Tepic y 288 a la ciudad de Guadalajara cerquita, para que vayas a pasearte a fines del siglo XVIII las casas de Rosa Morada, pues eran de de Vigas Palma y Paja y despuesito, yo creo que ya mejoraron esas, que son las de Texas, verdad pues eso es lo que andamos haciendo y no podíamos pasar ni venir aquí a Rosa Morada, sin pararte a divisar esta bonita parroquia, esta bonita plaza su presidencia, que hoy ondea una bonita bandera por allá bueno pues desde aquí les mandamos un cordial saludo de este bonito lugar Rosa Morada Nayarit, verdad una chulada de pueblo tranquilo mira nomás, ya vieron que que tranquilidad se nota, bueno es que no hay mucho movimiento mucho tranquilo está muy tranquilo todo esto aquí es un pueblito puede ser porque es martes allá también todavía hay otra casita de Teja, miren aquí enfrente todavía se conserva otra sin antes, miren allá está la escuela Miguel Alemán Miguel Alemán Valdés se mira muy bonita, moderna, verdad en comparación con la Emiliana Zapata que está allá a la entrada que por ahí unos días traían por ahí conflictos pero hoy ya hay un hay un una manta que un agradecimiento un agradecimiento al este al señor gobernador por la respuesta inmediata para la restauración de esa escuela no, no el gobernador cuidado nomás que le hablen bien las cosas como son y luego y después miren aquí tenemos una rayán mira la plaza ya habrá rayanes sí, sí ahorita vamos a ir a cortar hoy nomás ya andamos queriendo dañar aquí el jardín hombre cortamos una rayana y luego vamos a ser clientes de ahí de la cárcel municipal de aquí bueno pues con esta unista toma aquí del kiosco y el kiosco y la parroquia de la purísima concepción pues desde aquí nos vamos a despedir de esta bonita plaza de Rosamorada Nayarit de aquí de la ciudad de Rosamorada Nayarit de aquí que reciban un cordial saludo y nos vemos en el próximo video